Guatariamba, el cazador justiciero, se destaca por su fuerza, velocidad e impecable precisión. Es el arquetipo de cazador y explorador por excelencia. Su habilidad con el arco y la flecha es insuperable, siempre dando en el blanco marcado, pero a la vez es invulnerable a los ataques en su contra. Posee un profundo conocimiento de la ley de la naturaleza, conocida como malongo, que ejerce una poderosa influencia sobre el sistema legal de los seres humanos. Como explorador, Guatariamba siempre está atento a los movimientos de sus enemigos, manteniendo a su gente alerta ante cualquier peligro. Además, como cazador, persigue a sus adversarios y proporciona alimento a su comunidad, uniendo así a las tribus que ahora conocemos como familias y resolviendo disputas domésticas, fomentando la fraternidad entre ellos. Guatariamba rastrea a su presa a través del denso bosque, dejando marcas secretas llamadas patipembas en rocas y troncos de árboles, asegurando que él y su gente no se pierdan. Estas patipembas también ayudan tanto a los vivos como a los muertos a navegar por el terreno y les proporcionan pistas sobre lo que les espera. Vence batalla es el nombre común en español para Guatariamba, que significa conquista la batalla, en referencia a su poderosa magia defensiva. Es un tirador hábil, inteligente y altamente preciso, siempre acertando en su objetivo y defendiendo ferozmente a aquellos que lo adoran. Se le invoca frecuentemente para contrarrestar ataques mágicos o hechizos, así como para ganar casos judiciales, especialmente cuando ha ocurrido una injusticia contra alguien. Guatariamba, junto con Lucero y Sarabanda, encarna la justicia equilibrada y representa la lucha contra la negatividad. También se le asocia con la pesca, además de la caza mencionada anteriormente. Es un protector de los perseguidos y sus flechas nunca fallan. Además, es conocido con otros nombres como Cabo Ronda, Saca Empeño y Encuyo Lufo. Su legado y poder perduran en la tradición y creencias populares.